Te conocí, me enamoré Ay, chibolita, qué linda estás Te conocí, me enamoré Ay, chibolita, qué linda estás Ay, si llegara a ser tu dueño Amor eterno te dej curar Ay, si llegara a ser tu dueño Amor eterno te dej curar Ay, qué cosita tú me habrás hecho Que solo quiero estar contigo Ay, qué cosita tú me habrás hecho Que solo quiero estar contigo Si no te tengo junto a mi lado Ay, esta pena me matará Si no te tengo junto a mi lado Ay, esta pena me matará Ay, chibolita, qué linda estás Sin ti, amorcito, no puedo estar Ay, chibolita, qué linda estás Sin ti, amorcito, no puedo estar Chibolita de mi vida Pero si estás, sabrosita, mi amor Besito, dos, seis Suel, 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 suel Te conocí, me enamoré Ay, chibolita, qué linda estás Ay, si llegara a ser tu dueño Amor eterno te dej curar Ay, si llegara a ser tu dueño Amor eterno te dej curar Ay, qué cosita tú me habrás hecho Que solo quiero estar contigo Ay, qué cosita tú me habrás hecho Que solo quiero estar contigo Si no te tengo junto a mi lado Ay, esta pena me matará Si no te tengo junto a mi lado Ay, esta pena me matará Ay, chibolita, qué linda estás Sin ti, amorcito, no puedo estar Te conocí, me enamoré Ay, chibolita, qué linda estás Te conocí, me enamoré Ay, chibolita, qué linda estás Ay, si llegara a ser tu dueño Amor eterno te dej curar Ay, si llegara a ser tu dueño Amor eterno te dej curar Estudio, endorzare ¿Para qué vas a ganar? No, 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 no. Gracias por ver el video.